Bueno, estamos en vivo del centro de la ciudad, con todo usted, la Secretaría de Cultura. Bueno, ¿cómo viene todo el preparativo? ¿Cómo está? Ah, ya está en funcionamiento en realidad. Sí, bien, todo muy bien. Arrancamos muy tempranito, desde las 6 de la mañana, todavía con lluvia. Pero bueno, ya ahí llegó, a esa hora llegó el camión de la provincia y empezamos a armar. Y por suerte se despejó y estamos como lo vemos. El centro compartido como en un gran patio de toda Rafaela. Con mucha gente ya disfrutando de la música en vivo, recorriendo los stands. Así que estamos muy contentos y bueno, dispuestos a pasar una tarde y una noche muy linda en familia. ¿Y con qué se va a encontrar la gente en estas fiestas de las culturas? ¿Cuántos están ahí? Hay 6 stands de distintas colectividades. Están los piamonteses, los italianos, la comunidad judía, los alemanes, los alemanes del Volga, la comunidad criolla y la comunidad española. Y bueno, en el escenario mayor van a estar Cabezones, que son los que están tocando ahora. La Gran 7, dos bandas locales que son Protocolo Tumbao y Te Suena y el cierre con Baglietto y Vitale. Esto es en la cabecera y en la jefatura y en la otra cabecera de Boulevard, Plaza Feria, también con shows acústicos y gastronomía también. Claro, vi que están, digamos, de Sargento Cababera, de San Lorenzo para allá están las gastronomías. Sí, de San Lorenzo para allá están los food trucks y de San Lorenzo para acá están las colectividades cerca del escenario. Pero son 5 cuadras de celebración. Claro. Bueno, el año pasado no se había hecho. Bueno, ¿cómo fue organizar todo esto ahora, digamos? ¿Incluso te ha ido por el tiempo o ya tenía salida que no iba a llover? Bueno, estábamos con un ojo mirando el pronóstico y con el otro mirando la programación. Todos los pronósticos le indicaban que iba a suceder esto, una mañana lluviosa y después una tarde linda. Así que le dimos para adelante. Esta organización comenzó a tiempo atrás, alrededor de un mes, con cautela, porque teníamos que ver cómo evolucionaba la situación sanitaria, los protocolos sanitarios. Pero, bueno, evolucionó todo bien, así que pudimos hacerlo. En medio de esa organización la provincia nos ofrece este escenario con estos shows. Así que juntamos todo. Bueno, y por último te comento porque hoy se ha habilitado la venta de entrada. Y fue muy bien, más, ¿1.600 entradas? Sí, sí, vale, claro. Ya hay una cantidad muy importante de entradas. Entonces, hay que recordarles que tanto las entradas de pago como las entradas gratuitas se reservan y luego hay que recordar las primeras miércoles en el Comercio Cultural y en el Comercado. Las gratuitas también porque cuando nos manchamos con aforos limitados, tenemos que tener esa previsión. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Vamos a mostrar, vamos a seguir mostrando acá, que hablamos por el secretario de Cultura y Municipalidad. Hay un enorme escenario montado frente al operativo. Esto se va a apurar el policía. Se va a bancar desde los barrios locales. Salta de la red de coche. Esto va a terminar pasado de una manera de lo que se decía. Ya le vamos a mostrar para los que van a venir. Que van a acercarse, que van a acercarse. Y también los que están en las comunidades, las colectividades. Esto se denomina así. Y bueno, la primera vez que se hace también aquí, en la ciudad de Granada, ¿no? De la agricultura. De la capacidad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí tenemos la última colectividad Ah, acá le están dando la cerveza Creo que es la alemana, ¿no? Bueno, sí, es Ah, chop Hola, burba Sí, con la comunidad alemana Acá está Mónica Bueno, ¿qué están preparando para hoy? Estamos en vivo Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en la fiesta de la cultura En el stand de Alemania Están preparando panchos Y estamos ofreciendo chop Y bueno, es graciosa Bueno, ¿cómo viene todo por ahora? Se está acercando mucha gente Espectacular Ya se está llegando la gente Se ve mucha gente en el lugar Y mucho entusiasmo, mucha alegría Y el clima espectacular La verdad que un día es fabuloso Bueno, gracias, ¿eh? Ahí estamos mostrando entonces Lo que están preparando Aquí en lo que es Este stand De los La cultura alemana La comunidad alemana Bueno, esto es lo que está ocurriendo En Avenida Santa Fe Del lugar Santa Fe Para los que quieran venir Esto va a ser hasta la Pasada la medianoche Me dicen Recuerden que todavía rige Una restricción de circulación Desde las 3 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Bueno, y acá ya empieza También convertido todo en peatonal Pero todo lo que es la gastronomía Comercial Que generalmente está Aquí en el lugar Santa Fe Pero bueno, ahora en la En la calle Los clásicos Bares Creo que también permite Que la gente pueda estar caminando Y teniéndose Y seguramente, bueno Ya con la caída del sol Esto se va a agudizar Es como Se va a agudizar la cantidad De lo que hay Y esto es como Un gran paseo Que se intentaba hacer Y siguen así que ahora Van a empezar A aparecer los full track Desde lo que es Calle Sargento Cabral Estas Calles for Pendiculares Funcionan No lo que es Avenida O vulgar Santa Fe Esto va a concluir En la plaza Donde van a ver Quien recitar Obviamente mucho más modestos Que el que habíamos antes Pero donde también hay música Y donde están los artesanos Así que es Bastante completo Muy completo Esta propuesta Que ha coordinado La municipalidad Que me suerte Que ya yo no quiero Saber mentir Que lo que yo viví Con tu culpa Porque hay música Con mucha cultura Todo tiene que ver Las colectividades Gastronomía Ahora mismo Vemos otra propuesta Gastronómica Bueno Acá llegamos a la última cuadra De vulgar Santa Fe Acá están estos Paneles Que Están colocados Porque comenzó Lo que es la La remodelación Del microcentro Si bien lo que se ha hecho Hasta ahora Es solamente Instalar esto Y poner algún tipo De obrador Pero bueno Está ya Todo listo Para que comience Voy a mover un poquito Ya que estamos Bueno Todo de vulgar Entonces Como verán Convertido En peatonal En esta Propuesta De sábado Ahí Saludan Hola Ahí está La jefa de gabinete Amalia Galanti Bueno Y acá hay otro Espectáculo Entonces también Y están los artesanos En lo que es la plaza En siglo mayor A algunos les llamará la atención Unos caños Que hay acá Hay dos camiones Con caños Que llamaban la atención Y tengo que preguntar ¿Qué tienen que ver Estos caños Con ¿Por qué están en el centro? Estos caños Fíjense bien Están sobre En este caso Sobre la valle Y hay otros El 9 de julio No sé si Habrá otro más Pero por lo menos Yo alcancé a ver Estos dos Estos dos Camiones con caños ¿Ven? Y dice Acueducto 14 millones Del origen ráfalo Bueno Porque el Lunes Se anunció Que van a estar Llegando Van a estar Colocando Los caños Del acueducto Desde Villarijón A Rafaela En el último kilómetro A Rafaela Están llegando Los caños Y por eso Seguramente La provincia Aprovechó Para Bueno Ya que va a haber Una gran convocatoria De gente Mostrar esto Pero estos son Los caños Del acueducto Del nuevo acueducto Que se viene Construyendo Ya hace un tiempo Y que el lunes Incluso va a estar El gobernador Perotti En el que es El bosquecito De Saxia Para No digo inaugurar Pero bueno Es como Presenciar La llegada De los famosos Caños Del acueducto A Rafaela Por eso es que están Los Estos cañones Allá hay otro Por si alguno viene Y dice Bueno ¿Qué es esto? Bueno Se trata De esta Publicidad Del gobierno Provincial En cuanto al Anuncio De Los caños Del acueducto Que llegan A la ciudad De Rafaela Son sobre otro camión Pero bueno Esto es lo que está Pasando en el centro Tenemos personal También Bastante personal De la guardia urbana Caminando Algunos policías No sé si Habrá después Pero no No hemos cruzado Policía Pero sí Personal de la guardia urbana Que está Trabajando Ahí está el otro Camión Que yo les decía También con los caños Para el acueducto Bueno y acá están Los artesanos Así que bueno Un paseo Que es bastante Extenso Que uno Puede venir A recorrerlo Tranquilo Ver algo De artesanía Después comer algo Y después Probar quizás Alguna otra comida De alguna cultura Alguna comida Que uno No conozca Y cierro todo Con el recital Entonces De Vitale Y Baglietto Es la propuesta Que tiene el municipio Para esta Previa Del cumpleaños Número 140 De Rafaela Que es justamente mañana 140 años Cumple la ciudad De Rafaela Y esta es la celebración Que propone El Estado De Rafaela